¿Qué pasó con Elegante? ¿Hay una campaña contra Elegante? Sí. Estoy yo, estoy en el lado de Elegante. Muy bien. Porque fue mentira todo lo que dijeron. Por corte de los traperos. Yo soy trapero. Entre otras cosas, lo que se... Se ha dicho... Se ha dicho que tiene las exigencias de Rod Stewart o de Steve Tyler para salir a actuar. Y él lo niega. Sí. Entre otras cuestiones que han ocurrido en 48 horas, todas contra el muchacho de General Rodríguez. Vamos a verlo, por favor. El carismático Elegante está en la cresta de la ola, pero, 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 pero parece que algunos lo quieren bajar de un ondazo. Resulta que por las insidiosas redes sociales se viralizaron las supuestas extravagancias que el trapero exigiría para sus shows, dignas de un auténtico rockstar. El propio Elegante salió a desmentir la acusación y mostró que su camarín es lo más parecido a un cumpleaños en un pelotero con patitos de plástico y todo. Para la próxima, por lo menos que pida que los sándwiches de migas sean de jamón crudo. No entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? ¡Empecemos! ¿Qué pasó con Elegante? Cumbia 4, 20 para un negro. Estuvo también en todas las redes por una supuesta lista de pedidos. Tomate, queso, pedido duro. Se le subieron los humos a Elegante y pidió cosas extravagantes. Tenía un pene de madera. Pidió dos packs de agua mineral, energizantes, también bebidas energizantes, un whisky, champán. ¡Puta madre! Un espejo de cuerpo entero, la Play. Los guachos vinieron con la Play Station, la estación de poder de juego. Con algunos juegos específicos. ¿Cómo? Un televisor muy grande. Como no pudimos conseguir y ponernos a punto porque venía el fin de largo, nos pasaron estos requerimientos a último momento, se suspende el show de Elegante en Venado Tuerto. Mulo, gato, giles. Y él mostró cómo es realmente un camarín hoy en tiempos de pandemia. La vemos. Hola. Tranqui, saludos, loco. Tranqui. ¿Vos ves alguna? ¿Alguna ley? ¿Alguna? ¿Alguna LSD? Vamos, vamos. ¡Vamos! Champán de 20.000 pesos, whisky 20.000 pesos, consola de PlayStation 8, 8, 8. Voy a tener que empezar a pedir. Claro, claro. Bueno, no, el pie soy yo. Lo dejo a tu criterio. Patricia, dejá de llorar y vení así le cantás unos temas a mi mamá y a las amigas. Pasame tu rider. Que me hagan llegar un papelillo, que vamos a prender un riquetillo. La boca. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Y la lista. Y la lista. Acá está la lista. Él sale a desmentir esto, diciendo que la lista, con las exigencias, es mentira. Acá la tienen, la lista. Gente de eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Una que yo no escabio, puso elegante. Y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando, corta. La bocha. Pedazo de garca. Uy, se lo redijo. Elegante, recontra, caliente. Pásenme el papelillo, ¿eh? Para fumar de un porrillo, loco. ¡Qué flow! ¿No te sentí bien, Watt, mi amor? A ver qué tuiteó. Tweet de Iván Noble. Sé poco y nada de elegante. Soy lejano musical y generacionalmente, pero de una sola cosa estoy seguro. Primero lo subieron al circo Prime Time y ahora que lo iluminan los reflectores le van a apuntar a la cabeza. Ojalá el pibe esté rodeado de buena madera. La va a necesitar. ¿Qué tipo es claro? ¡Mate el palo, Ricardo! Atrevidísimo, elegante, pidiendo agua mineral, sanguchitos y toallas. Nada, divertirse, chicos. ¡Animá la fiestita! Los exigentes requisitos de elegante para su show en Venado Tuerto. Pidió un venado que tenga los dos ojos. ¡Eso es gracioso! O quizá fue todo una gran confusión y el que pidió el whisky y el televisor de 55 pulgadas fue el elegante de San Miguel, que sale cada vez más seguido en la tele y la viene rompiendo casi tanto como el auténtico. Escuchen, escuchen. Me bajaron el chalata con un par de gatas, no vale nada. Me siento violado por su música. Pero mira el tipo cómo la ve. ¿Cómo la ves? Cheto, díganme la pasito, mira Batería 10 Juego colorado, juego del campo Aprovecha una vela Aprovecha una vela Cumbia 420 pa' los negros De los negros pa' los blanquitos Es cierto, Chiru, que vos cuando te... Escuchá, ardí Pará vos, ardí Ardí cantó en el estadio otro día El himno nacional Hizo cantar el himno a todo el estadio Solo los te metiste Es verdad que cuando a vos, Chiru, te contratan Para una conducción, pedís jamón crudo Lo único que pedís Esa probó el jamón crudo de grande, igual que yo Y queso, y un poquito de queso Esas son las exigencias nuestras Sí Una graciosa Una graciosa bien Ahora, dieron por hecho Que son las exigencias elegantes Cuando él lo niega Él lo niega Enfáticamente lo niega Sí No puedo colgarle San Benito de Se agrandó este pibe A los 20 años Porque ya te empiezan a arrastrar una cosa Pero ya con placas en pantalla Digamos, como lo dijo un representante Un organizador de eventos Que es un periódico Que es un periódico Supuestamente Digamos, en una situación hay tres tipos de moral Los inmorales nos han igualado Los valores morales de una sociedad ¿Te molestas? Dejar completar a tu compañero Ahora que sacaron la placa Ahora que Estamos ¿Puedo? Si cada frase que escuchás Vas a Te salgo La metralleta del tango Él hace La hora Pagani ¿Viste? Perdón El Pagani y yo Si cada frase que vas a escuchar La relacionás con una letra de tango Es un periódico Rimaba, rimaba Capítulo Hay tres tipos de moral La moral imparante de una sociedad Estoy hablando francamente La moral propia de un individuo Que a veces no acompaña la moral de la sociedad Y la peor Que es la doble moral Lo que yo digo No acompaña lo que hago Bien, el caso de Legante Claramente Legante tiene su propia moral ¿No es cierto? Y él tiene sus propios principios morales Algunos acompañan a la moral de la sociedad Y otros no Pero lo que no tiene Legante No te sigo Pará Lo que no tiene Legante hasta ahora Es doble moral ¿Qué significa? Los hechos de Legante hasta el día de hoy Ratifican sus dichos Él dice ¿No es cierto? Amar a su madre Y demuestra que la ama Él dice Fumar marihuana Y demuestra que lo fuma No hay doble moral De lo que lo quieren acusar De que se hace el humilde Pero después tiene exigencia Por eso digo Y eso es lo que no tiene No es una pavada Y él mostró con hechos Mostró en el video Miren lo que es mi moral Acá están hechos Igual Y los hechos matan cualquier argumento Por eso Banco Elegante Uno puede ser humilde En su vida O venir de un origen humilde Y transformarse en una estrella Y en el camarín No me parece que sea ninguna locura Nada de lo que pidió Pero no es verdad No está mal pero no es verdad No, no, no Pero digo así fuera Pedir whisky Sí, pero la verdad Que si fuera cierta esa lista Yo no sé quién Para jugar a un artista A mí me parece desmesurado Me parece que piraste Seas muchacho argentino O seas Paul McCartney Pero no es menor Pero pará En la respuesta de Leante Por algo él lo niega como lo niega Igual, perdón Pero hay algo que dijo Leante Que es importante Yo no juego a la Play Y yo no me divierto Cuando estoy trabajando No chupo Y eso es importante Cuando estoy trabajando Claro Eso es importante Estoy trabajando No juego a la Play Y no toma el alcohol Él es de un origen humilde Y lo demuestra Y está bien que pueda vivir Un poquito mejor Y está bárbaro Porque eso tiene que ver Con su trabajo La gente que enseguida Te señala Porque estás un poco mejor O porque te gusta No, no tiene que ver Con el lujo Edith Lo que le están acusando Es de que banaliza su trabajo Claro Y ahí es donde Él se siente ofendido Coincido Y él dice Yo estoy trabajando Y no juego a la Play Cuando trabajo Y no tomo alcohol Entonces cuando estoy trabajando Soy un hombre serio Y ahí es donde hay que bancarlo Yo coincido con lo que dijo Iván Noble Que lo iluminaron Lo llevaron al prime time Y hoy tiene que cuidarse Ojalá que esté bien rodeado Que lo puedan cuidar Como corresponde elegante En este momento Porque todo lo lindo De ir a los programas de televisión De estar en el informe Y todo eso Tan expuesto También viene una parte negativa Que se cuide elegante Ahora Un muchacho que organiza Recitales Shows Le dice a un periodista Manda un whatsapp Che Ponele que es como dice elegante No, parece que hay un chanta Que viste No tenía la problema Trata para pagar Y mandó esta fruta Todo el mundo lo levanta Como un hecho Si Si nadie constata nada Si Es que en general No se chequea ninguno No Porque la noticia Debería ser Un representante dijo No El elegante pidió Bueno Este Es cierto Vos que pedís querido Cuando vas a Cochorear ahí al También con unos Sanguchitos de miga De miga De miga Y chupís Y a vos si Y un buen chamba Burbujita Un buen chamba Un buen chamba Como te gusta Como el que pide Vos haces shows Como elegante básicamente Vos te presentas en shows Si Comienzo el próximo jueves En que consiste tu show Charlas Yo Charlas y billones Pero ahora voy a recitar A recitar Si Voy a recitar tangos Vas a recitar tangos Ok Eso es desbarrancar Cuidado porque El público Le gusta Haberte enojado Te voy a decir Te van a interrumpir Para haberte enojado ¿A dónde vas a recitar? En el Club del Progreso ¿Qué vas a recitar? Parece el día El día del cartero de Diz Cuatro temas Cuatro temas Cuatro temas ¿Y cuánto garpan? No Yo lo hago para ayudar A dos cantores amigos Se dice cantante No cantores Cantores De siglo pasado No No al revés Actualizate querido Y las mujeres son cantoras Querés tener Twitch Y querés decir Cantores 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 Era que cantaba la serenata Cantores Cantores Cantantes Y una mariconada Oh perdón Después no querés Salir Salir Exacto Que le digan homofóbicos